Hola amigos, acá les traigo esta iso mejorada del Dragon Ball Z Tenkaichi Takti. Antes que nada les pido que se suscriban al canal y compartan el vídeo. No olviden visitar mi Facebook. Recuerden que en las listas de reproducción del canal van a encontrar una gran variedad de isos con mods de este juego y de otros más. Además van a encontrar juegos de consolas para jugar en Android. Tales como el Dragon Ball Sagas, Budokai Tenkaichi 2, y Budokai Tenkaichi 3, entre otros. Este último con una mejor explicación. Bueno sin más, comencemos con el vídeo. Al final de la descripción van a encontrar los links y las instrucciones para todo. Además van a encontrar los créditos. Ahora les voy a mostrar como descargarlo. Primero entran en el link que les voy a dejar en la descripción. Luego le dan a no soy un robot y esperan los 10 segundos. Luego de los 10 segundos le dan en conseguir enlace. Importante. En caso de que aparezca publicidad solo deben cerrarlo o si están en un dispositivo Android solo deben ir hacia atrás. Luego de realizar todo esto, la página los va a redirigir a AdFly. Una vez en AdFly esperan los segundos y le dan en salta publicidad. Aclaro que acá también va a aparecer publicidad pero menos. Luego de esto, ya van a poder descargar el archivo o ingresar al enlace desde Mega o desde Media Fair. Ahora les voy a mostrar algunos mods que incluye la ISO. Recuerden que al final del vídeo les voy a mostrar más personajes que incluye el juego para que conozcan más antes de descargarla. ¡Gracias! 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 Como pudieron ver, la ISO está muy buena. Recuerden compartir el vídeo en sus Facebooks ya que me ayuda mucho a seguir subiendo vídeos. Si quieren ver más personajes que incluye el juego, miren al final del vídeo ya que muestro más. Bueno, espero les haya gustado el vídeo. No olviden dar a like, compartirlo y suscribirse al canal. Visiten mi página de Facebook. Recuerden activar las notificaciones ya que voy a estar muy activo. Antes de irme quiero mandar un saludo a Franco Caubarus, a Felipe Melchor Peredo, y por último a Lalo Gamer de hoy. Ya sé que me olvide de muchas personas pero comenten si quieren que los salude y compartan el vídeo. Bueno, sin más que decir, me despido y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!